Buenas a todos, soy el EucarZGZ He vuelto después de mi desaparición magistral en verano Lógicamente porque tenemos que ir de vacaciones, ¿o qué? Bueno, eh... Vamos a intentar No sé, es que no sé ni lo que quiero intentar ¡Aaah! Joder, quiero coger un coche Quiero ser libre Quiero follarme a tu mamá No, eso último no os lo pensaremos Madre... Tu madre, no voy a tocarla Ve, como si he adoptado quien sabe el... ¡Mierda! Bueno, ya, 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 ya me estoy en el cara de la luz Voy a hacer lugar Agente Agente Hay que montar así, agente, lo llevó también La mierda El agente Tiene un dispuesto A ver, vamos a ver ¿Quién es el siguiente? Soy como una puta chota, eh Me cago en Dios Que se me va la olla Me cago en todo, tío Me dicen ser violento Yo soy una persona tranquila, o sea Yo desde pequeñito Siempre me han dicho Que no tienen un arte de shortidad Pero que siempre sea una persona tranquila Que no, no, no O sea, no, 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 no Y los galvanos en Nada más Las hormonas... Las ganas de apuñar a la gente... Algo que se ha dado y lo ha pasado del cual... Pero no lo ha pasado. Lo ha pasado bien. No lo he pasado. Pues... no sé. Nooo... Qué veo. Es un montón de días de personas que fuera... Que me tengo que... Re-hostiar el amingó. Necesito un bazoca. Necesito un bazoca. Vamos a volver Es invencible ese hombre, es encibo Es encibo En la parte Vuelta Vuelta I believe a country Now you really piss me off I believe a country I believe we will never to the sky We will not come together I'm going to the motorcycle Do not make me get out of this car No me muerto no me maten por horror soy un humilde ciudadano por favor señorita 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 yo tampoco te lo iba a poner cuando estoy en la ecopi youtube en la ecopi en la ecopi oye el metro cuanto cuesta y si llevas moto me lo digo como accesorio no digo que no voy primero que tengo que pasar por ahí me cago la puta pues mira ya he pasado la moto en la ecopi me han cobrado 70 euros 70 euros espero que esto sea un nave en un trampie de mierda que con lo que me he costado meter la moto en la ecopi en la ecopi en la ecopi vamos a ver en la ecopi opcionar y remonig a ver va a ser un gta que no voy a editar ni nada así que empieza a ver que no tengo ganas de utilizar pero no tengo ganas de utilizar en este sentido como mantener el carácter y si queréis... si ves... me voy a contar con el carácter me voy a contar con el carácter con el carácter y con el carácter y con el carácter no sé... no sé... no sé... me voy a contar con el carácter y... pero que...